El 12 de noviembre se celebra a San Josafat de Lituania. Josafat es una palabra hebrea que significa Dios es mi juez. Gracias a Josafat, Lituania se hizo católica. En 1617 fue nombrado arzobispo de Polotsk y fue martirizado por mantenerse fiel a la iglesia. Le atravesaron el cuerpo con una lanza, le dieron un balazo, arrastraron su cuerpo por las calles de la ciudad y finalmente lo echaron al río. Era el 12 de noviembre de 1623. Meses después, sus verdugos pidieron perdón por tan horrible crimen y se convirtieron a la fe católica.